Fumando yo escribo y también me grabo, me busco mi varo yo nunca paro El level que tengo nadie ha llegado, sumando y sumando por mi legado Apenas un tema y ya estás volado, raperos me tiran están frustrados Jugando bonito Roberto Carlos, llegó el sicario a reventar tu bando Quisieron jugarle al loco, pero el más loco soy yo Siguen estos madafocos, loco no tienes mi flow Me buscan y yo ni los toco, solito se van al panteón Despierta güey, abre los ojos, yo les apague su pelón Me escapé de la 51, sonando en la yeka es el fucking Juan Ahora se hacen las víctimas, esos haters solo la saben cromar Dinero se hizo pa' gastar, yo no choteo yo te voy a buscar Si tengo mi casa, mi carro y mi moto, que coño les voy a envidiar Hijo de puta que anhela la mía, no me la quita ni con brujería Charlando con Dios como en la profecía, me dice cuídate de la hipocresía Me meto a la trampa y se acaba tu peli de malandreo Que tienes armas eso no lo creo, so fucking pussy eso es lo que yo veo Cargo el metal que pega duro como un mazo Yeah, el que se ponga loco va a sentir el corrientazo Yeah, el que la de pa' va a sacar su boletazo Yeah, un derechazo y se destrella el casco He visto que era mucho fe casi en mi Nigga don't fall with me, chupa la malvary Ellos se suman y yo gano más terreno He visto que era mucho fe casi en mi Nigga don't fall with me, chupa la malvary Ellos se suman y yo gano más terreno Así las cosas con la cuerpo no se juega Yo me di toda rola y tú sigues hablando mierda No me comparo y no porque lo menosprecies Que es muy única la sangre de esta especie Los que me tiran yo a su baby le di leche Labro de pies como el logo de mis sneakers Yo no cuento contigo por si eres snitche Cuando lo logré dime tú dónde estuviste El Tiburowski de la Chieca 2022 La Corporación Cita Horror El Tiburowski de la Chieca